Todo listo para que en Inmabura y a nivel país se desarrollen las fiestas del Inti Raimi. Este miércoles en rueda de prensa los organizadores del evento dieron a conocer detalles y extendieron la invitación para que la comunidad se sume a estos festejos. Hoy presentamos uno de los primeros eventos que lo auspiciamos, como es las fiestas del Inti Raimi. Los pueblos Invaya, Caranquis, Natabuelas, Otabalos y Mestizos se unen a esta fiesta que busca el renacimiento de las cosechas en agradecimiento al sol. En conjunto y conjunción con los representantes de los distintos pueblos indígenas hayamos desarrollado y estructurado una agenda de festividades para agradecer a la Pachamama, a la tierra. Laureano Alencastro, presidente de la Comisión de Fiestas de la Municipalidad de Ibarra, manifestó que dentro de la celebración también se incluirá por este año la participación de los estudiantes para que la ceremonia se masifique. Un recorrido desde las fuentes de Agua Amarilla hasta el Parque Pedro Moncay. Aspiramos tener no menos de 250 niños de todas las instituciones educativas. En el acto también se dio paso a la presentación oficial del afiche de las fiestas del Inti Raimi, edición 2014. El director del Departamento de Cultura del municipio de Ibarra explicó los componentes de este material que busca visibilizar el evento que se extenderá hasta el mes de agosto. Lo cual hemos querido rescatar primeramente como festejamos el solisticio, pues el sol que representa un nuevo año, el fin del año que pasó y el nuevo año, además la alegría de los danzantes, de los músicos, que son muy significativos en esta fiesta. Las festividades iniciarán desde este viernes 13 de junio. Los danzantes se concentrarán en el Ojo de Agua ubicado en Yacucalle y recorrerán la ciudad hasta llegar al Parque Pedro Moncayo. Vamos a bailar hasta la avenida Atahualpa y luego vamos a bajar hasta el Parque Pedro Moncayo, donde será la toma simbólica de la plaza. Juan Anrango, en representación del pueblo caranqui, dio a conocer la importancia de la celebración de esta fiesta en honor al sol. Entonces así es cuando nosotros palpamos a la madre tierra, le estamos, como se dice, en armonía con ellos. La zapateada es una armonía que le damos a la madre tierra por la bondad que tiene con nosotros. Por su parte, la alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, manifestó que uno de los objetivos de la administración es incluir a todos los pueblos en la fiesta y no descarta la posibilidad de institucionalizar este milenario evento. Que sea uno de los mayores atractivos de las fiestas de Ibarra o de las celebraciones de Ibarra, que tradicionalmente están como muy lejanas una de otra y no se le ha inyectado los suficientes recursos ni energía para cada una de ellas. Con imágenes de Edi Mafla en Ibarra, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.